Son las 10 y 10 de la mañana, nos encontramos en Oslo, capital de Noruega, mundialmente conocida por sus fiordos, su salmón y su producción petrolera, donde 243 venezolanos están registrados para votar y participar en esta fiesta democrática del 7 de octubre de 2012. La mesa aperturó a las 6 de la mañana, hora local, y pensamos culminar a las 6 de la tarde con total normalidad.